La mala vibra es contagiosa Mejor hablemos de otra cosa No ves que afuera amaneció con clima tropical Me siento como en vacaciones y es un día normal No, porfa te lo pido, no mates mi vibe Oh no, no mates mi vibe Carne asada y llueve, puro guentri, puro guentri Se acabó la HV, puro guentri, puro guentri No te contestaron, chance y te ghostearon Ya hiciste la chamba pero nunca te pagaron Puro guentri, puro guentri La mala vibra es contagiosa Prefiero ver color de rosa Para qué estresarnos si no está tan mal Al mal tiempo buena cara y algo pa' fumar Qué importa si voy demorado, en el carro tres horas y todo parado Me prendo la radio, me prendo otro gallo, me gusta vivir relajado Hay quien en la vida solo mira para abajo Yo decido ver arriba y apuntar siempre bien alto No, porfa te lo pido, no mates mi vibe Oh no, no mates mi vibe Carne asada y llueve, puro guentri, puro guentri Se acabó la HV, puro guentri, puro guentri No te contestaron, chance y te ghostearon Ya hiciste la chamba pero nunca te pagaron Puro guentri, puro guentri Puro guentri, puro guentri Puro guentri Puro guentri